La costa oaxaqueña es una región que se encuentra al sur del estado y colinda con el océano pacífico y la región de la sierra sur. Es una región turística ya a nivel nacional, pues es donde se halla en las playas de Huatulco y de Puerto Escondido, además de Juquila, que es el tercer centro religioso mayor de México. Se encuentra formada por tres distritos, Jamiltepec, Juquila y Pochutla, que comprenden un total de 50 municipios, y la población aquí se dedica principalmente a la agricultura y a la pesca ribeña. Las danzas de la costa oaxaqueña son más que un simple motivo de esparcimiento, significan un acontecimiento social importante y poseen además un profundo sentido mágico y religioso. Algunas de estas danzas representativas de la región son las siguientes. La danza del toro de Petate. Es una de las danzas más conocidas de la región. La danza de los diablos. Esta danza contiene elementos de origen diverso. Algunos de ellos datan de la época colonial, cuando surgieron las haciendas españolas en la costa y emplearon la mano de obra de los esclavos negros. La danza de la tortuga. La intención de esta danza es ridiculizar el dominio español y rememorar la explotación que se hizo de los esclavos negros durante la colonia. La danza del tigre. Una de las versiones más vistosas de esta danza es la que interpreta a la gente de San Juan, Colorado, municipio del distrito de Jamiltepec. Los bailes de la costa sur del Pacífico Mexicano tienen raíces universales, ya que conjugan la experiencia cultural de indígenas, españoles y negros reunidos por los acontecimientos históricos de esta región. Se cuentan con múltiples relatos y descripciones de estos bailes. Algunos se refieren a la seducción de su contenido y otros al ritual que lo requiere. La danza es el clímax de la fiesta del pueblo. Con ella se transforma su voluntad en movimiento. Otro género que no podemos pasar por alto al hablar de la costa es la chilena. A diferencia de las danzas, las chilenas son bailes que aunque tienen influencia inevitable de los grupos negros e indígenas de la región, son esencialmente mestizos. En la ciudad de Pinotepa Nacional se practica mucho este género de baile, de tal manera que aunque no es exclusiva del lugar, se identifica con él. El nombre de las chilenas proviene del decir popular de que el ritmo movido y elegante que practican proviene de la República de Chile. De ser verdad, el baile del cual proviene las chilenas debe ser sin duda el llamado cueca o samueca, que es el baile folclórico nacional de Chile. El vestido varía de acuerdo a la localidad en que se baila, ya que existe una indumentaria indígena y otra mestiza. El vestido de la mujer, de acuerdo a la primera, consta de huipil y posaguanco. El primero es una prenda larga y amplia, con cuello en forma de cuadro. Tiene un variado adorno de figuras bordadas, alacranes, arañas, tortugas, caballitos y cangrejos. En la terminación de los ángulos del cuello, presenta también bordados de adornos y una serie de listones de color rojo y azul, que van adheridos a la tela. El posaguanco, que es una falda o enredo, no es muy amplio y está tejido en telares rústicos de cintura, resultando un diseño de rayado de colores rojo, morado y azul. El rojo es extraído de un árbol llamado zamaxtle, el morado de un tipo de caracol marino y el azul del arbusto de añil. Para sostener la falda a la cintura, usan una banda tejida de palma terminada en una tira de algodón llamada soyate. Su peinado lo arreglan con un nudo en la parte frontal, llamado tlacoyal, y en la parte posterior se adornan con malacates, que son agujas para detener el cabello. Estos tienen un extremo con borlas de seda roja, amarilla y azul. Usan argollas y collares de cuenta de oro con corales y figuritas de plata. Los hombres usan un cotón que les llega hasta la cintura con el cuello en forma de cuadro, del cual salen dos borlas rojas, una hacia adelante y otra hacia atrás. Las mangas son de tres cuartos. El calzón llega hasta el suelo. Se le hace un dobladillo adornado con un bordado llamado cambalache. En la cintura se usa un ceñidor que le da una vuelta entera y les cuelga hacia atrás, terminado con flecos e hilos de colores. Los negros de la región practican bailes que se han considerado como pertenecientes al género de las chilenas. Entre dichos bailes destaca el son de la artesa. La artesa es un tronco grande de una sola pieza, similar a una canoa, colocada de forma invertida sobre unos palos, de tal manera que se encuentra levantada a unos centímetros del suelo. Sobre la artesa bailan las parejas, de una en una, mientras las demás esperan su turno a un lado de la misma. El zapateado se acompaña de música de chilena ejecutada con violín, guitarra, un cajón y a veces con arpa. Se interpreta de manera que el zapateado de los bailadores y la música forman una unidad, la cual se logra gracias a la resonancia que produce la artesa. Por lo regular, los ejecutantes van descalzos. Las chilenas mestizas presentan un vestuario femenino, compuesto por una blusa bordada con chaquira, formando guías de flores y algunos animales. La falda es amplia, de satín o popelina en colores muy vivos, adornada con encajes y con listones. La cabellera se trenza con listones, los aretes, las cadenas de oro y una mascada complementan el vestuario. El hombre usa pantalón y camisa amplia, anudada a la cintura, un sombrero de palma y un paliacate rojo. Para estarte contemplando, eres una coqueta que rompe los corazones.